Estando en mi sesión, yo voy a ir a mis cursos. En este caso voy a entrar al que dice Teletrabajoso Peña. Luego voy a ir, por ejemplo, a la evaluación diagnóstica de la unidad 2. Hago clic allí. Me van a aparecer las instrucciones. Me dice que tengo límite de tiempo de una hora. Continuar previsualización anterior. Esto me va a aparecer si es mi primer intento o si ya yo he realizado un intento anterior y voy a volver a contestar el aplicativo. Hago clic en continuar la previsualización anterior. Aquí me pregunta sobre los conceptos de Word, Excel, PowerPoint. Yo voy a contestar. Como es una evaluación diagnóstica, la idea no es buscar información en internet, sino poder colocar acerca de los conocimientos previos que tenga usted. Luego hago clic en terminar intento. En el caso de la evaluación diagnóstica, generalmente tiene una sola página, pero si es otra evaluación u otro aplicativo, seguramente usted va a tener que hacer siguiente más de una vez. Luego me dice respuesta guardada. Hago clic en enviar todo y terminar. Luego vuelvo a hacer clic en enviar todo y terminar porque me dice una vez que hagas el envío no podrás cambiar tu respuesta de este intento. Y justo en ese momento me dice que ya lo envié. Aquí está mi respuesta. Tengo que hacer clic donde dice finalizar revisión. Y allí me aparece. Me dice que está finalizado el 9 de octubre, la 1 y 47, que está sin calificar y en revisión. Abajo dice calificación más alta sin calificar porque el profesor todavía no le ha dado una nota. Obviamente le tiene que aparecer sin calificar de 7 puntos. Si usted desea volver a hacer el cuestionario porque le faltó una respuesta o porque quiere mejorar su respuesta, hace clic nuevamente en previsualizar cuestionario ahora. Si no, está listo. Cuando diga estado, finalizado.